Cuando pensabas que no te veía, es una reflexión que grabé, ¿cómo están? Y, ¿qué creé? Por andar en cosas me olvidé de programar en mi canal de Facebook de Overvoice, pero la buena noticia es que ya va a salir a continuación. Es una bonita historia que encontré en internet y habla sobre cómo el padre es un ejemplo para los hijos cuando nosotros pensamos que nadie nos está viendo, nuestros hijos nos ven y están aprendiendo con aquello. ¿Sigue? Ahí viene la reflexión desde este hermoso campo. Querido papá, quiero contarte algo que se refiere a nosotros. Quiero compartir contigo algunas experiencias que viví a tu lado sin que tú lo supieras. Experiencias que, de alguna manera, apreciaría transmitirle a mi hijo, cuando sea yo quien lo tenga. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios salud y trabajo para nosotros. Así aprendí que existía alguien con quien podría conversar en el futuro. Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y tus amigos enfermos. Y así aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que nada tenían. Y aprendí que aquellos que tienen, debemos compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos quienes vivimos en ella. Y aprendí a cuidar lo que me has dado. Cuando pensabas que no te veía, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien. Y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas. Y entonces aprendí que a veces las cosas duelen. Y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser buena persona y también productiva cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decirte gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no te veía.